El avance indetenible de la nave tecnológica mantiene abierto un abanico de opciones que aportan a los humanos las herramientas para cada vez estar más cerca de las máquinas. ¿Quién diría 20 años atrás que hoy tendríamos comunicación con videollamada en la palma de la mano, que un vehículo sería auto inteligente o que un microchip controlaría las operaciones espaciales? Por conocer la evolución en la tecnología y mantenerse a la vanguardia en las más recientes tendencias del área, es que la empresa internacional Avaya se ha mantenido líder en el mercado dominicano por más de una década. Los servicios de comunicación empresarial también han evolucionado, por esto Juan Villalobos explica por qué Avaya ha tenido tanto éxito en sus operaciones. El poder del conjunto de poder hacer relaciones, no solamente lo que ofrece Avaya, sino cómo podemos vincular y ayudarte a comunicar con tus clientes, con tus proveedores, internamente en tu compañía, tanto con Avaya. Ya en un plano más llano, además de la comunicación empresarial, Avaya se ha caracterizado por brindar un servicio eficiente en los centros de contactos o call centers como se les conoce. Para final de 2011, en el país existirán 109 centros y más de 35 mil empleados directos en toda la geografía nacional. El costo de operar un contact center en República Dominicana versus el costo de operar un contact center en un Canadá, en un Estados Unidos, inclusive en un Brasil, por ejemplo, o países así ya más desarrollados, es mucho más accesible que en esos países. Mayormente es Dominicana, todos nuestros socios de negocios aquí en Dominicana están basados aquí, son empresas y capital dominicano y al mismo tiempo también tenemos empleados de Avaya que están presentes aquí en Dominicana, basados en Dominicana. No es extraño que una empresa situada en Estados Unidos, India, México o cualquier nación centroamericana ofrezca o maneje parte de sus operaciones desde República Dominicana. El impacto de esta multinacional se visualiza porque han comprendido que los call centers ya no son solo centros de atención telefónica, ahora son asistencia multimedia por las redes sociales, blogs, correos, mensajes de textos y además vías de la comunicación. De poder, gracias a la penetración de la telefonía celular, gracias a la penetración del internet, poderle brindar al ciudadano oportunidades de que pueda gestionar su relación con el Estado, de que pueda acceder a servicios del Estado y que el Estado al mismo tiempo pueda mantener esa conexión con el ciudadano y que le pueda brindar toda esa seguridad que el ciudadano espera que el Estado le ofrezca. La tendencia que hay ahorita en generaciones X y Y o los que son menos 40, son los que están utilizando esas herramientas, son estas personas que en uno o dos años aproximadamente están ingresando a la fuerza laboral. Entonces para Avaya es muy importante dar a conocer o a entender a las diferentes entidades, como estamos haciendo hoy en la parte del gobierno, de que tienen que estar preparados para poder manejar esos negocios con estas nuevas personas. Además de comprender que la ubicación geográfica de República Dominicana facilita la inversión extranjera y las telecomunicaciones, lo menos cierto es que los nativos se han preocupado por conocer otras lenguas para ampliar así la oferta laboral. Esto ubica a este país entre los primeros cinco, con el crecimiento de call centers más avanzados en los últimos años. Parte de ese crecimiento en esta industria ha ocurrido precisamente porque el ciudadano ya se ha ido educando más en otros idiomas, no necesariamente inglés, pero en otros idiomas en general. Y pues eso ha facilitado esta expansión, este boom que hemos visto en República Dominicana de los contact centers. Esta tierra de atractivos turísticos y hospitalidad colectiva también se ha dado a conocer por ofrecer incentivos a los empresarios para que inviertan en esa parte de la isla. En el canso de Avaya han aprovechado todas las opciones que les ofrecen y se han plantado en lo que ya han denominado su segunda patria. La comunicación es la base, el poder es de nosotros.